Hola gente, ¿qué tal? Para el video del día de hoy... Ya la tengo, ya la tengo. Vamos a ir a la cachina a dar ofrendas a la gente. Si se acuerdan del video que grabamos con Mónica, Victoria. La Victoria de Lema, tú, 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 tú. Estuve conversando con Jeff y me dijo si no queríamos hacer un video en la cachina, pero así, deep, deep. Ustedes saben, en la cachina puedes encontrar un montón de cosas a precios así, locasos. Escúchame. Porque son de procedencia que uno no sabe. Pero esta cachina es la más grande o la más peligrosa de... Es la principal de Lema. La más grande, la más picante. ¿Hay más cachina? Obvio. ¿Y cuál sería el significado de cachina? Cachina es un mercado informal donde los productos vienen de sources legales o ilegales, no sabemos. Todo hace procedencia. Y entonces normalmente mucha gente va, vende así tempranito y luego los que están ahí lo revenden, ¿me entiendes? Para sacarle su ganancia. No es un sitio donde normalmente se vaya con cámaras o se vaya así muy a la acoso. O el turismo. Son los seres galácticos como nosotros acá, ¿me entiendes? Tienes que ser forajidos. Ninguno de los cuatro somos, por eso... No, cuñado, acá lo venimos nosotros. No, yo digo acá respaldados por el barrio Fino. ¿Quién? ¿El Gringacho? Obvio, pero... Ah... Oye, escúcheme. Oye, saluden. Es saluden. Ahí está. Oye, escúcheme. A ver, pe. A ver, pe. Money game, victory, cuñado, tú sabes. Esa cachina, he venido dos veces. Esa cachina es recontra spicy, la verdad. No importa dónde estás, en esa cachina siempre tienes que tener to head on a swivel. Tienes que bien, o sea, tienes que estar viendo... Tienes que ser como Linda Hablera, así 360 en la cabeza. Literal, ¿por qué? Porque pocas palabras nos han dicho, ahí el más alto nos ha dicho, que ahí no es como que te vas a un barrio y encuentras puro tigre, y te vas a otro barrio y te encuentras puro león. Acá hay tigre, gacela, puma, tiburones. Acá el león y acá está el puma, y es como que... Benjamin, contrólate y no le pesas a nadie, vida. No, yo relajado. No le pegas documentos a la gente. ¿Pedirás según documentos? Me pido documentos y me topo con un fierro a caro. No, antes de hacer así, ya está. Hay que meterle pego a Robertito. Solo cosas que hace cada... No te piques el... ¿Qué más? ¿El Isidro, carajo? ¿Quién diría, no? Estamos de la gente. Lil Rake. Activo. El más alaraco. El más alaracoso. No, nunca digas eso. No, no digas eso. Estamos con Jeff. El buen Jeff. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Usted es wewax. Kauza, ¿me lo vi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal dormido? No dormido ni. Si, disculpa. No, no, mejor. Pate, 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 pate. Pate, pate, pate. ¿Qué rico? ¿Qué? ¿Qué, qué? la comida tú sabes en perú se arregla todo con comida para dar una buena bienvenida mañana hay como que le vete a la mañana no acá no es una buena bienvenida pero no te quiero escuchar si man ya no te quiero escuchar si man ya o sea no me voy a pagar mi chile surco a ver sabes que sabes que sabes que ovejami tú que siempre sabes que eres de barrio de biru que tú no eres pituco como la gente piensa que tienes que decir a esa gente que yo digo que nunca pituca o sea cuál es tu pregunta nada de que la gente siempre tú eres pituco de las delicias obvio obvio qué pasa obvio y por cien y no me avergüenzo en mis raíces vamos a ver un saludo para que no se pique 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 un saludo el vaso dame un hito por favor un frappu doña frappu chino para toda la gente que no de perú cachinas a nivel nacionales son mercados así como ven improvisados en la calle también llega mucha ropa americana de segunda por ejemplo hay centros en estados unidos donde donan ropa o de tu tierra claro de tu pueblo obvio pez huevón lo llegan acá y puedes encontrar así cosas de estados unidos así americanas ropa originales muy barato estas que está chineando me causa todo verídicas no no lo vi la gente está viendo así 150 son 170 mi bro y cuando nos vamos a la marra ya está de 30 lucas y roberto como que no pcs pcs son fake pcs de acá te están cobrando 150 porque son firmes pero por ejemplo yo estaba viendo unas polos zara que yo yo en este mi mente imagino que son surplus de estados unidos que es eso o sea puede tener una fallita y hay un contacto de un primo de estados unidos que es peruano que lo manden acá y puta lo reventa a fuego señor cuantos está esto 15 y como se fuma así no es es el revés es el revés así de acá de acá no déjalo ahí está usado le falta una gamba mira a cuánto a cuánto chico 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 este gran privilegio miami vamos a tener un falso que tienen el mío aaaah ya está oye cálida de vendedor cálida de vendedor calidad chico мин chico chico dos y ahí chico aaaah ¿cuándé está? chico 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 10 mangos aah chico 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 Con su pata, su otra pata de cuánto? Con su pata. No seas pecado. Pon la otra pata. Así como estás viejo. Guárdalo bien. Tienes que regatear. Nunca puedes pagar lo que te piden. Yo me encargo. La firme y ya está. 8 son. 8 para barrio, para barrio. Ya, chavo, chavo. Talones, digo. Un cheque son 10 soles. Qué hermosa. Nueva cultura. Esto es lo bueno de Perú, gente. Super diverso con sus lenguajes. Estamos acá con... ¿Cómo te llamas? Olme. ¿Cuántos años tienes, Olme? 18 años. 18. ¿Ya cuánto tiempo en la zona? 10 años. ¿Y los otros 8? Que le de la mano a Udio, que le de la mano a Udio. A ver, que le de la mano a Udio, que le de la mano a Udio. Que le de la mano a Udio, que le de la mano a Udio. ¿Y los otros 8? Ahí está, Empe. Acá está la copa de... Acá siempre colaborando con la gente, empe perro, que chucho empe. Esta es la zona de robos donde encuentra el producto robado. Maquilla las palabras, esta es la zona donde están las gacelas, los tigres, los leopardos, los... Las cosas prestadas. ¿Me entiendes? ¿Por qué caminan así ustedes? Tienen que tener otra persona. Acá es bien peligroso. No mami, estamos bien guardados. Ay, ay. Estamos como galácticos, doña. Estamos como Money Gang. Seguidos por el barrio fino. Está preocupada, boló. Dile algo, Pe, dile. Mi reina. Mi reina. ¿Han escuchado de Money Gang Victory? Amo su preocupación, mi reina, pero somos aquí de la zona. Cuidado. Ma' bien, señor. Como dicen, no se regalen. Ma' bien la gente viene a entenderle miedo. Señor. Tú, doña, Dios te bendiga, ¿ya? Creo que no conocen mis documentos acá. Siempre conocé, ¿ya? Oye, Ringacho, ¿conoces la última vez que has venido por acá? La última vez. Porque se nota un poco perdido, ¿verdad? 2018. Hace años. Todo 2019 estaba en Chapa de tu Basura. 2020 estaba en Estados Unidos. 2008. Hoy, justo hablando de Chapa de tu Basura, ¿qué opinas de todo lo sucio que está acá y acá? No, mano, es increíble. ¿Cómo es increíble? Es increíble que, como acá, en la Gamarra, es muy complicada la situación de basura acá en el Perú, la verdad. A nivel nacional. Porque, o sea, ponte la culpa de la gente. Ah, la gente cochina y cabota la basura, ¿ya? No. Mira, por ejemplo, mírame. ¿Dónde más lo pueden poner? Ahí voy. ¿Dónde más? ¿Dónde más? Primo, una pregunta. Acá, en la Cachina o en Perú. Venga acá. No te pateas. No sabes qué comprado, weón. ¿Qué? No sabes qué comprado. A ver, a ver, a ver. Ahí estábamos, weón. Ah, sí, weón. Este se aguanta. Pregúntale cuántos pagados, weón. ¿Cuántos pagarías tú en Amazon por uno así? ¿Cuántos? Unos quince dólares. Dos kilos con un solo a una. Si pagaste más de ocho solos, te doy un solo cachetadón. Tres solos, papi. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Oh, weón! ¡Ah, roto! Está bien, está bien. Escúchame, primo. Acá en Perú, en el barrio, ¿por qué cuelgan zapatillas de las... Dos kilos con un solo, weón. Dos kilos con un solo. No sé qué tan bueno sea decirlo. Ya. Porque ahí te venden tu vaina, pez. Lo que le gusta a la gente, weón. Porque en mi país es cuando alguien se ha muerto. Está bueno, acá. Dos kilos con un solo. Acá es lo otro. Encontré el cajacho, encontré el cajacho. A ver, a ver, a ver. Acá. ¡Oye, weón! Cajacho, ¿qué haces ahí? Bienvenidos a cuentos de la cripta. Hay que llevárselo cajacho. ¿Cuánto está, cuánto está? Cinco solos le dice, cinco solos. ¿Cuánto está? Pero de reales, pez aprende. Ya, un cheque, di lucas, pez. Ya, ya. No se aprendieron nada, cajacho. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Vamos, vamos. Señor, ¿cuánto está? 10 soles. Ya, ¿y para mí? 15, voy a decir. Señor, señor, un poquito menos, pez. Vale, ya. Cerrado, cerrado. Cierra, cierra. Vendido, venido, venido, venido. Su primera regateada. 8 lucas. 2 lucas, pez, weón. Acción. ¿Has dicho? No te piques para, pez, weón. Sí, sí. ¿Cómo, cómo? ¿Qué has dicho? ¿Qué fue, man? Documentos, cabrón. A la mierda. Ver la compra, ver la compra, ver la compra. Cajacho, te tenemos tu sorpresa. Yuhuu. Es decir, el cuento de la cripta. Bueno, los pasos se la han robado. La oficina está tétrico. Está para la oficina. ¿Le va a gustar? Que a Hachi está mehada. Diosito te ama. Hala, oye, que... Podemos estar así. Este es como más organizado que afuera. Ajá, se podría decir que sí. Un poquito más organizado. Oye, escúchame. Yo de verdad voy a venir un día acá a comprar todos los materiales para mi producción. Encuentras una diversidad de cosas. Oye, Roberto. Ahí está tu huevada. Mira, lo que has hecho en Adidas. La que has sacado la producción Adidas. Para poner tus televisores. Miren, gente. Para todos los que quieran buscar cámaras vintage. Miren todo lo que hay acá. Muchachos. Acá me está preguntando de quién soy esta gorra de todos los tombos. Y un pajarito nos ha dicho de todos los caídos. Jajajajaja. ¿Qué puede? Mira, acá hasta con las letras te vigilan vos. Repiten el sitio cuando no estoy. Cada uno tiene su puesto. Se van a hacer videos. Yo les encuentro. Respeten. Muchachos. Vaya. Así ni cagando. Obviamente. Mira esa guada. Imagínate tener esa guada en tu cuarto. Hay que ir a comprarle. Vengan los domingos, dice. ¿Qué hay ahí, Alejandro? Una calculadora científica para el colegio. Mano, me vas a guada y se me escarapela el cuerpo. Me acuerdo de los exámenes del colegio. Vacío sin traer los exámenes. Ah, tú fuiste al colegio. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Nada, que fue al colegio. ¿Qué cosa? Ah, las calculadoras. Mano, tú agarrabas atrás de la calculadora y ponías la... Ahí ya. Pegas un papel y ahí no estás todo. Papelito, pehuevón. Papeljear, pesoso. Y yo a su madre aprendí la de metértelo acá. Acá. Y abrir. A su madre. A ver, según ya soltó un nivel. A su madre de versión San Isidro. No, de otra cosa es para otra cosa. No es para... No, de otra cosa es para otra cosa. No, 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 no. Ahí está bien. Ahí está bien, grabas. Y acá, venimos a comprar literalmente. Yo estoy viendo otra. Yo voy a regresar de todas maneras. Yo hago televisión y esa vaina. Y acá hay varias huevas para producción. Obviamente, dueño. No somos de la tele, obviamente. Perfecto que no. Somos del cine. Eso es otra cosa. ¿Te entiendes? Somos galácticas, somos otro nivel. ¿A quién juega pelotas? ¿Ah? Obviamente el turno juega. Ni revancha. Ni revancha. Ni revancha. Ni revancha. Ni revancha. Ni revancha. Ahí está. Se está quedando la lengua. Yo he hecho que te arrastre. Eso de perro. ¿Qué pasa? Antecámara te lo digo. Y tu batería no ha querido grabar cuando te has estado arrastrando. Agar tu copa. Agar tu copa. Yo he perdido. Yo lo he ganado. Yo he perdido. Es tu copa. Pero yo he hecho que se arrastren. Agar, agar, agar. Agar, agar. Agar, agar. Agar tu copa de boli. Mira. Esa es de los caídos. Ese es lo que te gusta. Esa es para qué. A ver, agar. ¿Cómo es? Ponme el poto. Ponme el potito. Esta foto duele esta mierda. A ver si me duele metal abajo. Ponle metal abajo. Ponle metal abajo. ¡Au! ¿Se duele? Sí, güey. A ver si es metal abajo. Ah, es metal? No. Yo sé que duele. Ya me han azotado, huevo. Doña, ¿cuánto está esto? Pesta de 30 soles de cambio. Ya, vuelte 50, por favor. Sí, sí, sí. Sí, está ya. Regateo para vos. Ya. Te olvida, huevón. Es que yo soy un hombre. Lo que pide es... La señora se gana la vida. Señor, ¿a cuánto me lo dejas? Oye, sin cargador, sin nada. Ni siquiera va a ser si va a prenderlo. No prende. Señor, ¿a cuánto me lo dejas? 30, aporta su cargador. ¿Ah, prende? ¿Prende? No sabe, pero te lo vende. Ya no importa, igual. Ni siquiera quería cargador, pero vea. Ven para acá. Completo, fe. No completo. Pero completo, fe. ¿Cuánto último muere, dice? 30. 50, claro. ¿Qué dice? Señor, tiene suerte que soy primerizo acá. Le voy a dar 31 soles, ya. Oye, Benjamín, ya graba. A ver, graba tu vlog, a ver, graba tu vlog. Ahora sí. Ahora sí no hay excusas. O sea, nada que no, videos. Mano, qué buena, güey. Mal, tío. Mira cómo hace este imbécil. Oye, hay calatas acá, güey. Mira, checate. ¿Cuánto está Pirulais? No se vende. Es la deliquia. 200 cheques. Ese no tiene precio, batería. 200. 1000 cheques. ¿Cuánto tiene tu cámara? Tu cámara te cobró un campo. Ahí está. Te dejo la cámara por el perro. Ahí está. Ahí está. Mira, 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 mira. Oye, de una, de una. Oye, no, oye. 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 Oye, finola, vente acá con la gente. Oye, te voy a dar comida, tú muérdele la mano, güey. Ataca, ataca. Gente, allá al fondo, están los soprones. Cuenta la leyenda, que acá viene el tombo. Oye, en vez. Saca el cel. No, estos son recasados mentales, güey. Te chapa el cel. Y te busca, güey. Acá muchos dicen que si es iPhone no te dicen ni mierda. Pero chequean y ven el IP o no sé qué. IP y Sonzo, para él si está registrado como robado el fono. Y si está registrado como robado, te lo quitan. El choro te roba a ti y el tombo le roba al choro, güey. Hola, papá. ¿Cómo estás? El que sale ahí, en la tele, ahí vestido de Perú. Es un hermano. Ah, ¿de verdad? Venga ya, venga ya. Señor me lo bendiga. Verraco, muchas gracias, mi querido. El frepap. El frepap. Por el Frente Popular, agrícola fría del Perú. ¿Qué vas a saber tú, pesosonazo? Si ganan de soles, baboso. Joder, veja, ¿sabes qué? Puedes encontrar fácil por acá tu placa de YouTube, como la voy a estar por ahí cancheñada. Ah, hay que buscarla. Queda acá. No, 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 no. Relájate, güeyón, relájate. Nadie quiere problemas, güeyón. ¿Qué fue? No. No. Parte 2, ahora hay que esposar a los ayos. Gringallo con cajacho. Ah, ahí se pelea, gatos. A ver, a ver, a ver. Sí, pobre, su rico, placa, nos veía con diez por tres dólares. Oh, suave, güeyón. No hay llave, no hay llave. Ah, pues. Se fue feliz. ¡Para la de la vacuna! ¡Para la vacuna! Dame la pistola. Dame la pistola. Dame la pistola. Dame la pistola. Que si fuera de noche. llame el platón esta tirando lampas grabar esto puedes grabarlo cuando te pare dame su DNI un momento un costado ok no tengo pero le doy mi número un costado DNI se pueden pegar hacia allá por favor que bacán piquiza piquiza nos vamos a rizal su DNI por favor necesito controlar la entidad ¿Físico o el número normal? Algún documento que tengan que se puedan identificar. Como a mí. Ahí estoy yo. ¡Ah! Lead break. Siempre poniéndome a orden con la justicia. Oye, yo le puedo dar mi número. Lo puedo buscar en internet. ¿Dónde está tu muñeco? ¿Ah? ¿Dónde está tu muñeco? ¡No! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ha subido el precio! ¿Cuál muñeco? ¿Cuál muñeco? ¡Jajaja! 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 ¡Ve, pesoña! ¡Este es mi momento glorioso! ¡Préstame, préstame! Aquí es la familia. La familia no se vende, señor. ¡Señor! ¡Vente cheques! ¡Vente cheques! ¡No! ¡Woodie! ¡Woodie! ¡Es que es cojito! ¡Es cojito! ¡Es cojito! ¡Es cojito! ¡Es cojito! ¡Ah, ya! ¡Pero se parece a ti! No conocen mis documentos, causa. ¡Pídele, pídele, pídele! ¡Jajaja! ¡Pesestame! ¡Te va a tirar todo el quaker, weón! Ven, Jaquina sienta que te habían pedido documentos. Ahora sí, en la vida real. No conocen mis documentos acá, Miguel. Se lo he tenido que dar, eh... Hablando. Sería un clipsazo, pero teníamos que ir a buscarlo después a la comisaría, en mi caso. ¿Esto es basura, dicen? ¡Hala, weón! ¿Qué haces? No sé si, eh. ¡Hala, weón! ¡Ay, weón! Tomas de foto a la basura, dice la mamá. ¡Ooooy, weón! La copa, ¿es que echas a pasar? Ahí, 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 ahí. ¡Chucha, chucha! ¡Garro la boca! ¡Qué echas a pasar! ¡Ah, weón, weón! ¡Ah, weón, weón, weón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, mire, gente! ¡Esto dijo... ¡Oye, flashbacks ahorita, Benjamin! ¡Oye! ¡Este he estado viendo ese lejos, weón! ¿Ah? ¿Te crees pendejo? ¿Dime qué chucha se saca sentado? ¿Dime, quieres golpe, weón? ¿Quieres golpe? No, dime... ¡Oye, aguanta! ¡Aguanta, weón! ¡Aguanta, weón! ¿Cómo que...? ¡Oye, es una broma, tranquilo, compadre! ¡Oye! ¡Saca esa huevada! Cuando me hicieron la broma, me hicieron la broma con esta huevada, tío. Tenía un alicate y le daba saco una aguja. Prefiero mil veces una bazooka esta huevada. O esta huevada vamos a botarle en un lugar seguro. ¡Oye! 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 ¡Cámonos! 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 ¡La casuarina, la casuarina! ¡Somos San Isidro! ¡Somos San Isidro! ¡Arriba la gente es San Isidro! ¡Oye! ¡Los sacó, mi tío! ¿Quiénes son? ¡Los conoce, los conoce, mano! ¡Lingacho y Benja! ¡Oh, Benja! ¡Benja, tu primo! ¡Yo no tengo Icelo! ¡Ah! 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 Escúchame, yo que voy a saber cómo me pega... ¡Dile! ¡Dile, no está Icelo! ¡Ah! ¡Yo te digo Icelo! ¡Ahí está tu zapato ahí! ¡Ahí está tu zapato ahí! ¡Aguien! ¡Jajajaja! Hay una página llamada www.pornhub para que entren ahí y no tengan que verlo en DVD. El internet está... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Cacera, casera! ¡Cacero, casero! ¡Mira, brato! Me lo he comprado para pedir legalmente sus documentos, causa de documentos. ¿Cuál es la experiencia en la Cachina? Me siento como en casa. Ha habido gente que nos está mirando gruesa. Me ha dicho para la cámara que está grabando. Vende sapos. Si venimos de sapos. De la calle. Voy a caminar acá si quiero. Mirar. No comprar. Comprar. Si no voy vengo. Y si vengo no voy tampoco. Voy a subir como puedo bajar también. Son palabras gruesas lo que dices. Benji, ¿qué estás comprando? Estoy comprando aros para mi mamá. ¿Así lo dices? Oye, este es el puesto. Oye, hasta ahorita es el puesto más chalala que he visto. Oye, esto está lalala. Mira con los ojos. Oye, dile ubícate. Este es el Prada de la Cachina. Este es el Gucci Prada. Oye mano, esto está elegante. Si ah, y nuevecito. Y el este canon ese ahí. ¿Cuál es? Es un vaso. A ver, a ver. Documentos, causa. Documentos, ¿qué fue? No, no, no seas pendejo. Mira Alejandro. No seas pendejo, Alejandro. Cuantas bocas han chupado esa huevada. Cuantas cosas han chupado mi boca. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ya, ya, ya. Documentos todo, carajo. Ya, ya, ya. Este lugar queda comitado. Comenzado, comenzado, comenzado. Comenzado, comenzado. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Acá, espérate, espérate. Ahí está conversando, está conversando con la gente acá. Y ese polito también, ¿no? Este. Ah, lo vi. Este presente es parte de acá de la gente, de la Cachina, del barrio, hermano. Este polo es oficial. Hace poco fue el aniversario del comando. Y al barrio aquí, le estamos otorgando este polo para todo el team, hermano. Después del barrio. Con ese acceso a 24-7. Claro, man, y lo sabes. Para ustedes, hermano. Después del barrio. Vamos a marcarlo, entonces. Esto y unos pines también del barrio, acá. Estos de acá. De nosotros. ¿Qué se dice acá? Vamos a romperlo. Te lo piden entrada con jugos, si no, saca la vuelta, nomás. Esto es la Cachina, hermano. Esto, ¿qué quiere decir? O sea, que somos de acá, del barrio, lo mismo de acá. Hay gente que vive lejos y dice, no, somos la Cachina. Los netos son desde el barrio, pero, ¿me entiendes? Para la gente, hermano. Acá hay tres para todos ustedes. Acá nomás, carajo. No te piques de la Cachina. Falando. Con lo galáctico, ya nos fuimos de la Cachina. Y yo, en lo personal. No me toco que soy imbécil. Solo la mujer. Escúchame. Hemos decidido a la Cachina. La verdad es que a mí, personalmente, me ha encantado. Habla, peña. Habla, habla. A ver, le echó así, le echó así. Pensé que le estás poniendo su pierna. Que también está así igual que él. ¿Qué pasa? Están con los ojos. Escuche. Ay, ay, es que iba a sacar. Bien. ¿Qué pasa? Oye, oye, Brick. ¿Sabes, verdad? Para toda la gente que le gusta el agua audiovisual, o toda esta mierda de producción, si nos ven ahí unos gatos, encuentras de todo, directamente de todo. Recomiendo la Cachina. Hasta la basura, weón. ¡Todo! Yo voy a regresar, de todas maneras. Así que me ha ayudado, o sea, abrirme un poquito. ¿Agradece el EPS? No, te voy a agradecer a la gente de la Cachina. ¿Has tenido las rodillas? ¿Ah? ¿Has tenido las rodillas? La ceja en mi casa. ¿No quieres ir a verla? No, no quieres ir a verla, dice. No te existe, dice. Estaba bien agradecido como ni gaga con la gentita, pésimo. Son familia, son familia, familia. Así me gusta, perro. Y el marito no era Luis. Y acá este... El abalá, el abalá, chico. Que casi lo embolsan también al regreso. Estamos respaldados por la gentita de la U. No, 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 no. ¿Y cuando te cae? ¿Por qué te cae, baboso? Oye, hueón, que está... Oye, hueón. Oye, hueón. Oye, hueón. Oye, hueón. Cierro ahora sí tú. Gente, ya saben, si les gustó el video, denle like si no se han suscrito. Suscríbanse. Activa la campanita. Nos vemos. Nos vemos en otra oportunidad. Aguanta, aguanta. Ha sido un gustazo. Oye, negro. Es pe, hueón. Oye, negro. Dile pe. Cuídense mucho. Todas las redes sociales en la descripción del video. Todas las redes sociales en la descripción del video. ¡Oh! Estale rico. No se toquen. ¿Te parece el oso? Ya, gente, ahora sí. Nos vemos unos días en un nuevo video aquí. Cuídense mucho. Así que cuídense mucho. Nos vemos. Mata, mata. Mata, mata. Mata, mata. Cuidado. Hasta que peloquea son. Mira, mira, mira esa jarga. Te va a sacar la escupeada de la causa. No, no. Yo estoy en tu equipo, yo estoy en tu equipo. Yo estoy en tu equipo, yo estoy en tu equipo. ¿Quién ha sido? Ya, bueno, gente. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao.